Ecuador, wow, wow Unidos vamos a lograr Construir un nuevo porvenir Llegó el momento de crear Oportunidades al país Capacidad para cambiar al Ecuador Ecuador, wow, wow Lazo es cambio, lazo presidente Salud, empleo y educación Capacidad Lazo es cambio, lazo presidente Capacidad para cambiar al Ecuador Oh, 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 oh Lazo presidente Tú sabes que yo sé que ser Ah, ah, lazo es cambio Oh, 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 oh Lazo presidente Unidos cambiamos Lazo es cambio, lazo presidente Lazo es cambio, lazo presidente